Choteamos tantas veces en el Estéreo Azul presenta Señores, miren eso, miren eso, estamos aquí en Estéreo Azul, papá Estéreo Azul ¿Dónde? Sí, aquí, en Estéreo Azul ¡Oh, de verdad! Estamos celebrando por todo lo alto los 40 años de Estéreo Azul ¡La última! ¿Eso es su nombre? ¿Cuál es? Isabela Gronche Isabela, la soltero, perdón Me iba a decir que soltero casado, no Isabela, por parte de la gerencia, 40 años de trabajo Usted no había nacido cuando esta emisora arrancó Es la mística de estar en una emisora de muchos años, ¿verdad? Sí, definitivamente, como dices, no tengo tanto tiempo aquí Pero definitivamente que muy contentos por todas las personas que han pasado por aquí Que nos apoyan, todos pudieron venir al aniversario, que nosotros muy contentos Y nuestro equipo de trabajo que el día a día dan todos Estamos celebrando por todo lo alto los 40 años de Estéreo Azul Primera vez la persona que yo entrevisto que veo que me tiene miedo Péngase acá, cada vez se va pegando, se va alejando ¿Qué pueden esperar los oyentes de Estéreo Azul? Una emisora con música tropical, con salsa, merengue Los locutores son ahí medio, no es por Randy, no, pero él es mi pasero Bueno, que siempre vamos a seguir estando en contacto con ellos Como el día uno, desde el día uno hemos hecho De verdad Súper cercanos con ellos, siempre vamos a mantener la misma buena música Nuestros excelentes locutores, como dice Guillermo Bueno, más que nada vamos a agradecer que estamos aquí Oye Randy se suelta en todo el festival Estéreo con el 84 Con todos los oyentes, a toda la gente que nos quiere Y es una estación que se ha mantenido por más de 40 años Es curioso porque la verdad allá en esa calle nadie te escuchaba Todo el mundo te escuchaba Todo el mundo te escuchaba en Estéreo Azul Lo dijo paparazzi Vamos a estar renovándonos para siempre traerles mejores cosas Tenemos muchas cosas buenas para el próximo año De fiestas, de actividades, de premios, de todas cosas Oye, cuéntanos algo, cómo te sientes, está en la familia Máster es muy querido por nosotros en Next La gente lo recuerda mucho y otros que ni siquiera se acuerdan de él Pero bueno, esa sí es la vida, ¿no? Cómo te sientes pertenecer a esta emisora Estéreo Azul Mira, yo inicié con esta emisora en el 96 De vuelta hace un año Fue mal en TVN Radio Porque eso no pegó No, para nada hermano, seguimos ahí, seguimos ahí Ahora hasta los 60 Bueno, de lo que puedo decir, de lo que he estado aquí Lo que he visto en todos mis compañeros de trabajo Y todo nuestro equipo en Estéreo Azul Es la dedicación y el compromiso al trabajo Que todos nos enamoremos del trabajo Como están los locutores de Azul Que todos aman lo que hacen Al igual que nuestro equipo de ventas, producción, pauta Que todos amamos lo que hacemos ¡Oh, de verdad! Señores, 40 años de Estéreo Azul La licenciada, ¿cómo voy a decir? La licenciada Grunchy Salúdenme a su papá ¡Qué arrastrada! Dígale que la cuña es gratis Que no se preocupe Algún turnito los fines de semana De repente para ayudar a Randy Así que, pero no importa Lo seguimos queriendo Gracias, licenciada Y seguimos desde aquí Sí, desde aquí Estéreo Azul Oye, hay que decir ¡Gracias! Gracias.